Bienvenidos a Versatil Sports, la selección Colombia obtuvo un gran triunfo, dos goles por uno frente a la selección de Israel por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se juega en Argentina. Serían los israelíes quienes se pondrían por delante en el marcador en el minuto 527 desde el punto penal con la anotación de Turgeman. En el 74 Colombia consigue el empate también desde el punto penal con gol de Oscar Cortés. En el 89 cuando se pensaba ya en un empate, Puerta saca un remate cruzado en el área y vence al portero de Israel para marcar el segundo gol y sellar la victoria cafetera por 2-1. Con la victoria la selección tricolor obtiene sus primeros tres puntos y se ubica líder en el grupo C del Mundial Sub-20. Pero ¿cómo reaccionó la presa sudamericana a la victoria de Colombia sobre Israel? El diario Azpublica Colombia vence a Israel en el debut del Mundial Sub-20. El rival comenzó ganando con gol de Turgeman y Colombia consiguió el empate por medio de Cortés. En el minuto 90 Puerta marcó el triunfo. La selección Colombia Sub-20 comenzó su participación en el Mundial de la Categoría Anti-Israel en el Estadio Único de la Pata en Argentina. Colombia llegó al certamen luego de ser tercero del sudamericano, mientras que Israel fue segundo en el campeonato europeo Sub-19. Y por primera vez está en un Mundial Juvenil. Por su parte, el portal ESPN titula Colombia tuvo premio, reaccionó a tiempo y debutó con un triunfazo agónico en el Mundial Sub-20. La tricolor se repuso de sus errores, impuso superioridad en el complemento y sumó de A3 en el estreno ante el subcampeón europeo. El equipo de Cárdenas mostró una gran actitud y reacción en un encuentro que se le presentó adverso y que logró sacar adelante con actitud y fútbol. Asimismo, el portal Volavid señala, Marquinez salvó de todo y Puertas lo ganó, victoria de Colombia 2 por 1 contra Israel. El equipo nacional tuvo un sufrido triunfo, pero logró la victoria en su debut en el Mundial Sub-20. Por último, el portal DirecTV Sports comenta, el combinado cafetero comenzó perdiendo, pero logró recuperarse para quedarse con el triunfo por 2-1 en su estreno en La Plata. En el estadio llegó Armando Maradona de La Plata y por la primera fecha del grupo C de la Copa Mundial Sub-20, la selección Colombia reaccionó a tiempo para imponerse por 2-1 ante su par de Israel. ¿Cómo calificas el triunfo de la selección Colombia sobre Israel? Déjalos saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video. Suscríbete a Versace Sports, dale clic a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Hasta pronto.